Ollentes de la Hora de la Verdad Mario Vargas Llosa tiene un peso formidable en Perú, también en el resto del ámbito hispano, pero en Perú, lógicamente, es mayor. Hago esta observación porque leí admirado su columna dominical en el país de Madrid y en la República de Lima. Como sabemos, hay unas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Lima el 6 de junio. Los contendientes son el sindicalista radical Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la hija del dictador. En el 2011, la segunda vuelta fue entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Recuerdo que estábamos en un congreso liberal cuando Mario anunció que votaría por Humala. Nos parecía inexplicable, sin embargo, Mario explicó su voto. Había hablado con Humala y el militar nacionalista le prometió moderarse y no seguir la locura de Hugo Chávez. A Vargas Llosa le resultaba terrible que Fujimori no fuera castigado. Ganó Humala 51% a 48%. En el 2016, Keiko Fujimori se enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski, el PPK de imposible apellido polaco. Vargas Llosa apoyó a PPK y el anciano economista le ganó por un puñado de votos a su rival. Apenas por una décima de punto. En las dos elecciones, Vargas Llosa estuvo contra Keiko Fujimori. Pero en el caso de Pedro Castillo y de su socialismo del siglo XXI, apoya a Keiko. La política, ya se sabe, hace extraños compañeros de cama. A mí me parece inteligente apoyar a Keiko a sabiendas de que pondrá en libertad a su padre. Tal vez exista una manera elegante de hacerlo, colocando, por ejemplo, el listón de la cárcel a los 80 años. En ese momento, todos los ancianos que están presos pasan a arresto domiciliario. Total, los ancianos son o somos inofensivos. Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.